Después de muchas especulaciones en torno a la rivalidad entre las cantantes Nicki Minaj y Cardi B, al parecer las dos traperas se reconciliaron durante la gala med del pasado lunes. Ellas fueron captadas en algunas fotos juntas y conversando, e incluso Nicki felicitó a Cardi B por tu embarazo. Prueba de que al parecer ya no existe ninguna rivalidad entre las dos intérpretes. Cabe recordar que en el pasado las traperas tuvieron algunas peleas, pero al parecer ya todo quedó en el olvido. Prueba de eso son algunas de las fotos en las que las artistas se pueden ver conversando. Si te gustó este video te invito a que le des like, comenta porque tu opinión es importante. Y suscríbete para que estés informado. Gracias por ver el video.